A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Oh, damn child, leave this house Take a flower, take a flower, bubble dis around Take a flower, take a flower, bubble dis around No hace falta que lo diga, pero esta canción Oculta algo muy perturbador Para muchos, podría ser simplemente una canción infantil Pero en realidad, oculta la historia de una niña que está pasando por cosas realmente malas La canción cuenta como una niña está siendo picada por una abeja múltiples veces Al punto de producirle dolor Estoy completamente seguro que ustedes saben de qué se trata todo esto Gracias por ver el video